En esta emisión de Actualidad, CUT hace presencia a las regiones para dar un contexto de la situación económica, política y social. El departamento del Chocó es uno de los departamentos con mayor altura de desempleo. La violencia que nos viene azotando periódicamente y especialmente la juventud que por falta de trabajo y oportunidades en ocasiones cae en situaciones difíciles que aceleran ya eso de la violencia. Yo pienso que el pueblo colombiano, no solo mi departamento, tenemos cifras, muchas esperanzas en esas reformas laborales, laboral, pensional y todo porque entendemos que allí se juega el futuro del país, allí se juega el futuro de las nuevas generaciones y estamos expectantes y esperamos que el pueblo colombiano acompañe al gobierno nacional en esta tarea de la reforma laboral y pensional. Tenemos un plan de trabajo ambicioso y es organizar a todos los trabajadores y trabajadoras de Cundinamarca en Sabana Occidente, que es donde en este momento está consolidada la industria cundinamarquesa y bogotana. Tenemos organizados un poco más de 170 organizaciones sindicales con un poco más de 100 mil trabajadores afiliados a nuestra organización. Seguimos con el objetivo primordial de preparar y formar a los trabajadores política y sindicalmente porque tenemos primero la obligación de fortalecer el pacto histórico en las regiones y en Cundinamarca es urgente cambiar la política de ultraderecha que en este momento nos gobierna. La invitación, compañeras y compañeras, es a seguir fortaleciéndonos, seguimos trabajando y con el objetivo primordial de la formación político-sindical y también de la unidad del movimiento sindical.